Como decía antes, es verdad que la... Teresa Rivera ha señalado este sábado que esperan hacer operativa en tres o cuatro semanas la excepción ibérica acordada este viernes por los líderes europeos. Por su parte, los partidos de la oposición han coincidido en acusar a Sánchez de triunfalismos y de propaganda tras este acuerdo. Hay un ejercicio de triunfalismo por parte del presidente del Gobierno, cuando desde el 8 de marzo la Comisión Europea ya había autorizado a los Estados miembros a poder topar, intervenir, bajar los impuestos para conseguir la reducción del gasto de la luz y del gas. Valoramos desde luego ese acuerdo que se alcanzó ayer en Europa y sobre todo las manifestaciones públicas posteriores del presidente Sánchez y del resto del Gobierno de España como un nuevo acto de propaganda. Que bajen de una vez los impuestos, porque los españoles no pueden más con este infierno fiscal. Además, el portavoz de Ciudadanos ha calificado de bluff de Sánchez esta excepción ibérica. No puedo evitar referirme al bluff de Sánchez respecto al Consejo Europeo. Lo podríamos titular las milongas de Pedro Sánchez. Por su parte, el portavoz de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista ha destacado la importancia de este acuerdo. Cada vez que el presidente Pedro Sánchez tiene que negociar algo con nuestros socios europeos consigue que los intereses de España salgan adelante. Además, ha asegurado que este acuerdo va a permitir aliviar la situación de las empresas y familias de nuestro país.